Hola, estamos con un paciente triatleta con molestias en la rodilla izquierda de mucho tiempo de evolución. El paciente refiere molestias durante la actividad deportiva, durante la vida sedentaria él no presenta molestias y hemos decidido hacerle una ecografía para valorar el estado del aparato extensor. La utilidad de la ecografía es muy grande en caso de patología tendinosa, en este caso vemos una tendinopatía del tendón concipital, por lo tanto nos será muy útil para hacer tanto una valoración en el momento de la exploración como para valorar clínicamente cómo va evolucionando el paciente. En este caso el tendón presenta un aspecto normal pero sí que vemos un pequeño intesofito de tracción a nivel insercional, esto es muy típico de gente que practica el atletismo y posterior a esta prueba le vamos a prescribir un poquito qué ejercicios deberá hacer, qué tratamiento con fisios podrá hacer y después lo citaremos en tres o cuatro semanas más o menos para ver clínicamente cómo evoluciona. Se le podrá hacer la ecografía y se le hará un diagnóstico evolutivo.